¿Qué es lo que hemos propuesto? Me voy a reunir junto con el ministro de Consumo, con las asociaciones de consumidores y las distribuidoras. Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia y fijemos una serie de productos, entre 20 o 30, que le garanticemos a la ciudadanía. La última propuesta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre limitar el precio de una cesta equilibrada y sana de alimentos ha provocado recelo y oposición en el sector de la distribución y división de opiniones en el gobierno. Para combatir la inflación, el gobierno de España y concretamente la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha propuesto limitar los precios de algunos productos básicos en la cesta de la compra, productos como los huevos, la leche, el pan o las frutas. Una medida que ha despertado adeptos entre algunos consumidores y también opiniones contrarias entre el sector empresarial. Había que analizar un poco más esta propuesta, pero me parece bien que se ajusten un poco los precios porque ya están demasiado exorbitados. Si el gobierno interviene, pues francamente lo veo bien, lógicamente, para que esas personas que no pueden llegar ni a final de mes, ni pueden comer bastante, tengan unos productos que les sean gratis o a mitad de precio, lo veo bien, sea el gobierno, sea la persona adecuada que tenga que estar. El gobierno, yo opino que hace bien, pero el problema es que estamos en manos de las multinacionales y las multinacionales son las encargadas de explotar al pueblo, por decirlo de una forma u otra, y de subir, bajar precios y hacer todo lo que hacen. Aquí en Alicante, la Federación del Comercio y Pymes de la provincia. Se muestra contraria a la intervención del gobierno en los precios de los productos del mercado. Creo que todo lo que sea intervencionismo en el mercado no es positivo. Vivimos en un mercado libre y hemos visto, y los malos ejemplos que tuvimos, por ejemplo, cuando hubo un uso excesivo y un abuso, por ejemplo, con la pandemia, con las mascarillas, pues esto es quizá contraproducente. El marcar los precios, yo creo que es algo artificial y desde luego, desde el sector, para nada estamos de acuerdo en el intervencionismo económico en marcar precios. Y aunque admiten que la subida del aceite, el pan, la leche o los huevos es un problema grave, consideran que sería más oportuno una medida como reducir el IVA. Sobre las declaraciones de Yolanda Díaz también se ha manifestado Chimo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Lo ha hecho durante un acto con motivo del corte del primer racimo de uva de mesa embolsada del Vinalopó. Hay una diferencia excesiva entre el precio que se le paga al productor y el que finalmente paga el consumidor. Y este es un problema que a través de la ley de la cadena alimentaria y otras medidas se debe superar, porque efectivamente no tiene ningún sentido que haya esa diferencia tan grande entre el precio que se le paga al agricultor y lo que finalmente paga el consumidor.